Bueno, generalmente lo que nos encanta tener es justamente la gente a la cual el público lo reconoce, lo quiere y le alegra que vaya bien. Uno es Tommy, el otro, bueno, saltó ahora, ayer cuando Cruzero del Norte confirmó la participación ya de Ike Villalba dentro del plantel profesional. Son un grupo de jugadores a los cuales la gente los sigue, los apoya y lo quiere y bueno, justamente de ellos queremos escuchar cómo es que está preparándose el Cruzero del Norte, cómo está el ambiente del plantel. Antes le quiero hacer una pregunta clave. ¿Van a jugar o no van a jugar? Sí, más vale. ¿Juegan? Sí. Yo pregunto por el lado de Mandillú, no por ustedes. No, no, ya bajábamos mañana, así que hasta ahora todo sale todo. Bien, porque... No, no, porque el tema de condiciones de campo de juego estoy hablando. Hasta hace unas horas no se sabía si se jugaba o no, porque no tenía, bueno, Mandillú no tiene cancha y va a jugar en la cancha de huracán, que no está en condiciones, o no estaba al menos. Se había pasado la teoría para el lado de la cancha de ferroviario y finalmente, bueno, Tommy nos está confirmando que sí juega y van a jugar en cancha de huracán. Sí, en cancha de huracán. Perfecto. ¿Y cómo están entonces para ese partido? Y nos preparamos, hace un mes nos venimos preparando bien, de la mejor manera, con el profe. Y bueno, esperando con ansia el campeonato. Queremos ganar, queremos volver al lugar donde nunca nos tuvimos que haber ido. Operativo retorno, decía Javi. ¿Es así? Sí, así. Bien. ¿Qué saben? Ya hace poco se han enfrentado, y dos veces, en dos partidos, con Mandillú. Titulares y suplentes, o como el chulo los habrá desparramado en ese día en la cancha. ¿Qué conclusiones sacaste de ese partido, y qué partido esperás que se puede desgradar? Por ahí fue un partido donde los dos equipos, fue uno de los primeros amistosos, así que había jugadores que todavía no estaban al ritmo de partido, pero bien. Por suerte, hablo del lado del crucero, ¿no? Se ve un equipo bueno, así que preparado ya para lo que viene, para el fin de semana. Bien, perfecto. ¿Y cómo se manejan esas ansias, habiendo esperado tanto para jugar? Si bien los chicos de la liga terminaron hace poco, ustedes ya hace un tiempo que se están empezando a preparar, con un nuevo viejo entrenador. Así que, bueno, ¿qué les dice de cara a la preparación? No, bueno, dice que juguemos, o sea, que hagamos todo lo que venimos haciendo en la pretemporada, del primer día, que podamos, lo que hacemos en entrenamiento, podamos plasmarlo en los partidos. Así que, si hacemos lo que nos pide, que nos va a ir bien el campeonato. Tomi, bueno, seguramente las ansias se deben sentir de cara a un debut, más con el operativo retorno, como lo marca Crucero del Norte. ¿Cómo van a marcar? ¿Cómo van a, a qué aspecto le van a apuntar a Mandillú? Seguramente Chulo ya le habló de cara a lo que se viene, ¿lo conocen? Hablaba Matías. No, y nosotros ya vamos, como siempre tratamos de hacer, tratar de ganar, de atacarlo de minuto cero. Hay que, a ver, hay que hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a ganar de visitante, más allá de que ahora es otra categoría, ¿no? Claro, sí, por ahí lo antecedente no nos ayuda, pero nosotros igual vamos y jugamos, tratamos de ganar, tratamos de dar lo mejor de cada uno. ¿Qué es esto de lo que se habla hoy en día del falso 9? Pregunto porque me parece que es la idea del Chulo. Para mí, se puede decir falso 9, pero cuando atacada los delanteros llegan siempre, así que el 9 siempre está en el área. Físicamente, ¿cómo está el plantel? Muy bien, la verdad que el preparador físico del primer día nos puso a punto. Yo, la verdad, tengo una pregunta, una pregunta porque mirándolo y analizando un poco, Tommy Silvino no es un jugador más, sino que demuestra que aparte es un gran hincha del club, cosa que siempre se trataron alrededor de los diferentes equipos y diferentes planteles. Entonces, la entrega, creo que un jugador hincha de un club tiene una entrega superior a cualquiera que pueda tener un contrato con un club. Se lo hizo sentir la gente, uno de los últimos partidos donde, bueno, ya aguchaban a todos, menos a los pibes del club y él era uno de los que se salvaba justamente. Exactamente. Tommy, la gran pregunta, porque siempre se ha dado, y vos habrás visto muchas veces que a veces Crucero del Norte por ahí deja algunos jugadores fuera de sus planes y aparece Guaraní en Toni Franco y se lo lee, o intenta llevarlo, además. ¿Vos te irías a Guaraní? Ni, loco. Bien, eso habla de justamente... Claro, yo iba a preguntar lo mismo, o sea, el ejemplo que le iba a dar en caso de que la próxima temporada Guaraní hacienda en la B Nacional y Crucero tenga que quedarse en Ferala. Ha pasado que jugadores de aquí ya han ido para allá. ¿Vos no lo harías? No, trato de... Está convencido, vea la cara convencido. Está bien, está bien, porque justamente, yo entiendo que hay jugadores que digan, no, pero es un trabajo, está bien, pero tampoco le podés decir que sí a todos los trabajos que quieras, creo que tenés que tener un poquito de convicción, y eso habla bien de él, por eso esa pregunta. Hay uno que por ahí dice, ah, me voy, cambio, me cambio, tal, va y viene, no es más y listo, pero eso también va a la, por decirlo así, a la forma de poner la pata para un club, ¿entendés? Da la intención de que él se vaya a romper por Crucero del Norte, pero ahí no va a ser lo mismo por otro club. Tomi, han llegado muchos refuerzos, pero al contrario de años anteriores se le está dando más bolilla a los pibes. Bueno, en cuanto a los refuerzos, ¿quién te ha sorprendido en cuanto a su juego? Y, bueno, ¿y quién te sorprende o te sigue sorprendiendo de los que han subido de la liga ahora a participar de la pretemporada con ustedes? De los que vinieron, todos suman, pero el que por ahí me llama la atención es Tacuarita Carroso, Juan delantero en mi puesto, y Caballo. ¿Es Caballo o es Caballo? Y para mí es Caballo, pero... Entonces lo dejamos así. Si no, el culpable es Tomi. Uno le dice Caballo por una cuestión de la doble L. Claro, la doble L y lo que significa por ahí acá. Por ahí en otro lado no tiene el mismo significado, pero vamos a decirle Caballo por acá. ¿Y qué tiene Tacuarita que te llama tanto la atención? Que es muy... Mide como un metro noventa y tres, más o menos, y tiene una técnica. Nunca vi un jugador así, con mis propios ojos así en vivo, tan alto y que tenga mucha técnica con la pelota. ¿Y de los chicos que subieron ahora, Clíneaú, bueno, algunos o cuatro han debutado en el último partido que jugó crucero en la B nacional? Claro. Vachke, Clíneaú, Benítez... Me faltaba uno que es un defensor. Godoy. ¿Godoy también? Bien, ellos vienen trabajando hace como varios años ahí con nosotros, así que... le admiro mucho al Colo Domínguez, que la forma de entrenar siempre al cien por cien. Bueno, Tommy, en cuanto a la vuelta del chulo, ¿qué rescatás del técnico? Tiene mucha trayectoria él, pero ¿qué le habla a ustedes? ¿Qué te habla a vos en cuanto a la tranquilidad, en cuanto al juego? ¿Qué es lo que les pide? ¿Qué es lo que le transmite al grupo en sí? Y nos transmite confianza, ¿no? Porque, como vos decís, no sé, mucho del plantel ya le conocemos. Siempre con su manera de trabajar nos transmite confianza, tranquilidad a los que nos toca jugar, a los que no... Todos tienen la chance. Así que eso, por ahí se rescata mucho él. Ese plus que hablaban los chicos, seguramente se va a hacer sentir que... ¿Qué te pide a vos como delantero? Y no, como delantero me pide siempre que llegue al área, que cuando la pelota viene del aire te trata de aguantar al defensor, que pivotee, que juega un toque, que aguante. Haciendo un balance, Tommy, de lo que fue el campeonato anterior y lo que está por venir, ¿Qué crees, justamente porque es joven, que tenés que mejorar en tu juego? Y para mí, creo yo que jugar rápido. A veces, por ser muy chico, yo me confío mucho en la gambeta y... ¿Te gusta la pelota? Sí, por ahí no hay todas las pelotas en Qatar, sino que también se puede jugar en todo y quedó a dos. ¿La tercera fecha se van a ver las caras con el que está acá, cerquita? No sé quién es. Bueno, la tercera fecha van a jugar con Guaraní Antonio Franco. ¿Ya se piensa en eso o vamos partido por partido? Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso y después vemos. ¿Van a ganar entonces a Mandiru? Sí, más vale. Tommy, la selección está muy mal últimamente. Tambalea, zona de repechaje y capaz puede llegar a quedar afuera. ¿Qué opinión te merece sobre el nuevo técnico de la selección? ¿Sobre cómo estás jugando? ¿Y hoy en día sí tenés un referente actual de los que están jugando ahí? No, para mí la selección... Por ahí... Yo veo los partidos de Barcelona y de la Argentina. Messi en Barcelona recibe la pelota dentro del área y para definir la selección arranca trámite de cancha. ¿Y el técnico? Y el técnico, como que por parte, en algunos conceptos me gusta, en otros no. Y por ahí es muy... más o menos. ¿Qué crees entonces que es el problema? ¿El equipo, el técnico? ¿Cómo para él el equipo en la cancha? No, para mí siempre son los jugadores. ¿Siempre los jugadores? Claro, el técnico te da todos los conceptos, pero si vos no lo inculcás dentro de la cancha, el técnico no puede patear por uno. Respecto... a ver... Te vuelvo un poquito para atrás lo que fue BNacional. ¿Tuvieron tres técnicos en una temporada? Sí. ¿Qué pasó? Y... no se entiende mucho. Por ahí no se dan los resultados y... y se piensa rápido y... por ahí algunos técnicos piensan que... no... no... no pueden entrar, no... o por ahí, no sé... es algo muy... muy delicado. ¿Y por qué crees que volvió el chulo ahora? ¿Qué... por qué... o sea, por qué se fue y en ese momento dijo... yo vine a trabajar con un proyecto, pero bueno, no se puede y ahora volvió. ¿Por qué volvió? Y para mí volvió con hambre de revancha, con tratar de sacar el crucero para llevarlo a lo más alto y seguramente le gustó el proyecto que tiene la dirigencia. Bueno, especialmente quiero hablar de una de las incorporaciones que es Enrique, Quique, Villalba. Sí. O sea, a ver... fue un salto muy grande el que pegó. Jugando de Liga Posadeña, a probarse y hoy puede llegar a ser titular el fin de semana. Claro. Sí, Quique... por ahí, como en la cancha de Isla Picada me queda cerca de casa. Voy a mirar y... la verdad que... es un jugador con mucho huevo, mucha garra, que no puede ayudar mucho. O sea que hay esperanza para el jugador misionero, no tiene que irse afuera. Hay dos clubes acá. Siempre hay esperanza, nunca hay que perder el... la esperanza es lo último que se pierde, siempre digo, así que... el jugador que está acá tiene dos clubes de buen nivel, que pueden... de la Liga Posadeña pueden saltar alto a comienzos de cada temporada. Uno de los dos clubes siempre hace pruebas, así que... siempre... todos los jugadores acá tienen la posibilidad. Ya, perfecto. Lucas. Bueno, hubieron muchas incorporaciones. ¿Cómo crees que están asambladas? ¿Cómo crees que se van a ir dando las situaciones en los partidos? ¿En cuanto al equipo? ¿Está bien preparado como para arrancar el torneo el domingo? Sí, desde que llegaron todos los refuerzos, hasta el último que fue Daniel Pérez, todos se fueron adaptando al grupo. nosotros le hicimos adaptar rápidamente para que no se sientan... alejados, digamos. Se habla en el vestuario, durante entrenamiento, se trata de ayudarlo a todos. Y con este recambio que tienen hoy en día, ¿quién tomó la aposta del equipo ahí en el vestuario? No, y por ahí, bueno... Pérez, Polaquita Caquera, Tuker, lo más grande, Lesner, siempre lo referente, digamos, lo que le da. ¿Aprendés siempre de ellos, del día a día, digamos? Sí, siempre. El armado del grupo es importante, ¿no? Ahí dentro del vestuario, ¿quién pone la música? Eso es importante también, ¿no? ¿Y qué música? No, la música a veces pone... Cumbia. Sí, la cumbia no puede faltar. Revitón de ahora. Zampón y pone... El que le gusta la música es... Lucas Caballero. Ah, mira. El redetón para él. A full. Sí, a full. Escuchame, a ver... Van a ir a jugar ahora, pero... Hace poco había leído que el chulo no estaba muy contento con el fixture. ¿A ustedes en el plantel cómo le pegó el tema del fixture? Comparándose con Guaraní, obviamente. Y hay... Por ahí... ¿Molesta alguna cosa? Sí, molesta, obviamente. Por ahí... El clásico es muy pronto, se me hace. Bueno, y después hay viajes que son muy largos que por ahí se pueden... Acomodar, qué sé yo, el viaje a Jujuy, que sea una de las primeras fechas y el viaje a Santiago una de las últimas, cosa que no sea todo decidido. Todo decidido. Tommy, más allá de Guaraní, Antonio Franco. ¿Qué otro equipo de la zona crees que puede ser el rival a vencer? Y... Para mí el que nos hemos enfrentado, Sarmiento. Y... No, creo que Sarmiento, Esportivo Patria también, que tiene un buen delantero. Esos dos. Después los otros, por ahí muchos no conozco, por... Cosa de... Soy chico y... Por ahí no se ve mucho de Feralá, no pasa mucho por la tele. Pero creo que esos dos equipos... Eh... Tommy, están en cuanto... Se dio el tema del descenso, ¿no? Eh... El tema de... Ganar de visitante es un punto que... A corregir, quizás. Eh... Son... Son los candidatos ustedes como para poder ascender? Eh... En cuanto a lo... Cómo se armaron, eh... Los... Los refuerzos que llegaron. No, yo creo que Crucero... Eh... Por ser grande, siempre está obligado a ser protagonista, a... A ser uno de los candidatos. Pero creo que... El que se pone... Se pone candidato al equipo que va sumando partido a partido. El que va paso a paso y... El que va rescatando puntos como puede, tanto de... De local como de visitante. Y partido a partido. Nosotros les deseamos suerte a Domi para que se gane la titularidad en la cancha. Así que, bueno. Yo quería preguntar una cosita. Diga, 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 diga. Lo veo muy convencido, eh... Muy hincha, eh... Y también muy analista de sus propios jugadores. Se lo nota ansioso por jugar, eso es bueno. Eh... ¿Qué le decís a la gente? ¿Paciencia? ¿O estás convencido que los resultados se van a dar, eh... Inmediatamente? No, yo... Yo creo que siempre fui a la cancha de chico, o... A la gente digo que... Que si no se nos da todo, eh... De la primera fecha, no... Que tenga paciencia, porque... Estoy convencido que la... Que los partidos vamos a ganar, vamos a sacar todo adelante, y que el año que viene tenemos que volver, sí o sí. Operativo retorno, entonces. Pero sí, lo bueno es que la gente que vaya a la cancha, por eso les preguntaba, que la gente que vaya a la cancha va a saber que el equipo va a dejar todo. Porque es muy diferente que vos vayas a una cancha y ves que un equipo no se mueve, como ha pasado en otros equipos, eh... Otras formaciones, donde vos decías, mirá así, y claro, si están acá para cumplir. No, que haya... Que la gente sepa que este equipo tiene un objetivo y que lo que... que lo quiera cumplir sea como sea. El objetivo es operativo retorno, no hay duda. No hay duda. Y lo quieren hacer lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible, si es el año que viene, junio, ya queremos estar en Nacional de No. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta más? No, en mi parte no, la verdad, simplemente, contento porque es raro que tengas entrevistados que se juegue pero se juegue realmente por la camiseta. Sí. Y deja una muy buena imagen que sí que se sepa que hay gente que defiende a su club y en este caso, felicitaciones por esa convicción. A quien quiero felicitar también antes de terminar la entrevista es a Miguel Faiterna. Nos ha conseguido una camiseta para sortear. Así que más adelante estaremos sorteando. Me parece que antes de que juegue crucero del local que sería lo conveniente para que uno de los hinchas se la lleve a la camiseta y desearle la mejor de las suertes a Tomi y a todo el plantel. Para que la camiseta sea firmada por los jugadores también. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Por lo menos la firma de Kike Vidal va a decir que la firma una camiseta de la prensa también. Eso es lo único. Esperemos que no agarres la costumbre de no querer hablar con la prensa como Kike. Bueno, Tomi, muchas gracias por venir. No, dejemos mandar un saludo a toda mi familia y a mi novia. Y bueno, y saludo a toda la gente que nos está escuchando y a la hinchada de crucero. Perfecto. Crucero del Norte entonces que va a jugar para que la camiseta